Bueno, si hablamos de metas, acabo de llegar a la zona 56, calle 1131, en Mesaymir o Barua. Así que es un nuevo reto cumplido. Señores, hoy llegué del trabajo y dije, qué va, no puedo más. Ayer los 5.11 kilómetros que había caminado me choquearon. Y hoy ya había caminado 2.000 pasos, significando de que llegué del trabajo. Me puse a lavar, merendé y me tiré a dormir. Me desperté a las 8.40 de la noche porque entró una notificación a mi teléfono. Si no, todavía estuviese durmiendo. La cuestión es que como yo me conozco, yo me conejo muy bien. Miren qué bonito. Nunca pensé llegar a esta zona. Me dije, no voy a poder dormir. Y si no puedo dormir y ya comencé a hacer ejercicio. Y no voy a hacer el ejercicio. Ya me había bañado, ya me había quedado con la ropa puesta para hacer los ejercicios. Dije, qué va, fuerza de voluntad. Cuerpo. Fuerza de voluntad que si no haces el ejercicio vuelves a parar. Y me da alegría haber continuado porque, wow, nunca pensé llegar a esta zona caminando y sí, sí, lo logré. He decidido caminar dos bloques inmensos. No me interesa si me pierdo. No creo que me vaya a perder, pero bueno. Si no, tendría que echarle de nuevo para atrás a la aplicación. Y ver la zona por la que entré para entonces volver por ahí. Pero bueno. Para poder conocer hay que caminar. O hay que atreverse a mover. Moverse del lugar. Y eso fue lo que decidí. Voy a caminar. Voy a aprender. Porque no puede ser que me mantenga gordita. Sin deseos. Miren. Me siento contenta. Eso me da ánimo. Y bueno. Aquí les dejo este pedacito para que también sepan. Que hay zonas muy grandes en Qatar que valen la pena recorrer para hacer ejercicios. A la vez invito a todas mis amistades que quieran realizar ejercicios que se sumen. ¿Por qué no? Por supuesto, un poquito más temprano. Yo pensé hoy hacer ejercicio a las 6 de la tarde. Me quedé dormida. Y bueno, me tocó ahora. Son las 9 de la noche. La gente se cambia a las 9. Me siento esta loca. Miren. Hay uno de los tantos. ¿No lo pueden ver ahí? Miren, no aquí. De las tantas elevaciones. Parecen puentes, pero no lo son. Para tomar el camino. Es decir, cambiar de senda. El aire es riquísimo en este horario. No hay personas alrededor. Muy pocas. Y las que existen. Están realizando ejercicios físicos. Muy despejadas. Yo creo que es el mejor horario para caminar. Al igual que en la madrugada. Vale la pena. Yo no podía quedarme tranquila en la casa. De veras que sí. No podía porque... Que tú vas a hacer a las 9 de la noche si te despiertas. Y tienes que volver a levantarte a las 4 y media de la madrugada para ir a trabajar. Bueno, entonces vamos a caminar. Si me canso, vale la pena. Si no me canso, también vale la pena. Porque de todas formas he realizado ejercicios. Y estoy aquí. A la vez, me traje los audífonos y dije voy a hacer ejercicio. Voy a estudiar inglés. Y voy a limpiar mi mente de tanta basura emocional. Creo que es lo mejor. Forma parte de una organización. Que se hace cuando se puede. Porque hay muchos momentos en los que estás agobiada, agotada. Te sientes estresada por el trabajo. Por lo fuerte del día. Y esto como que te libera. Así que niñas, babies, a caminar. Porque vale la pena. Y más en un lugar que no conoces para irte aprendiendo las rutas que puedes coger. Para que no haya casualidad. Porque con los taxistas que te digan. Ay, perdí. Porque el sendero es diferente. No, no, no. El sendero no es diferente. El problema del sendero es que si tú no te lo sabes. La gente te puede estafar. Aunque aquí no se estila mucho eso. Pero bueno. De todas formas, para que no haya casualidad. Aquí hay zonas como estas. Que son para dividir el área de la caminata. Con la línea de la caminata. Con la parte de montar bicicletas. Entonces vuelvo a bajar. Fue un pedacito nada más. Que te da paso a poder salir hacia la calle principal por donde pasan los carros. Esto tiene como que un sistema defensivo. Mirenlo aquí. Para evitar que los carros. Si se vuelan una callecita. Que las ceras son bajitas. No se te tiren. O se te balanceen encima. Creo que sí. Miren los semáforos. Le había comentado a ustedes en el video de ayer. De que habían bastantes semáforos en esta zona. Y que todo estaba rodeado por edificios. Hoy ando por el D6. D6 N1. Ya sé. Varios. Y voy dos cuadras abajo. Dos cuadras que vienen siendo bloques inmensos. Con diferentes cuadras unidas. Buscando la zona en la cual yo vivo. El tiempo hoy se me fue en el trabajo súper rápido. Realicé un examen a medias. No pude hacerlo completo porque estoy de observadora. Y la chica cuando quiso darse cuenta ya ya había terminado. Me gustó mucho trabajar con ella porque... No, no. Esto lo haces hoy tú. Es decir, que hice parte de la primera paciente. Yo sola. Y la última paciente me tocó a mí hacer la última parte. Es decir, el examen casi completo. Pero divididos porque tienen que chequear. Y decir, sí, no, espera un momento. Y ella me dijo, no, hoy tomas el control tú. De la primera parte. La otra parte la hago yo y finalizas tú. Y así mismo fue. Cuando ella quiso reaccionar ya había terminado de hacer las imágenes. De editarlas porque se editan. Y de enviarlas al sistema. Y se quedó preocupada. Dice, ay, pero ya la enviaste. Le digo, sí. Ya las envié ya. Y entonces le dije que antes de enviarla la había chequeado tres veces. Porque sé que puedo buscarle algún problema si le envío mal. Todo fue bien. Después de terminar los exámenes. Más tiempo para estudiar. Cuando vine a darme cuenta eran las dos y media de la tarde. Y wow. Se me fue el día. Me sentí súper contenta. Y mañana. Ay, me duele el brazo. Me toca trabajar con la misma persona. Así que creo que se va a dar muy bien. Se habla poco. Se hace más. Creo que es el mejor. Ahí viene la jugada del trabajo. Y están llegando ya a la acomodación. Creo que es la mejor forma de interactuar. Es esa jugada. Cogió por otra parte. Bueno. Tengan una feliz noche. Acuérdense de que si no se han suscrito al canal. Esto es canzón, señores. Decirlo todos los días. Pero bueno. Es lo que me ayuda a recordarle a usted. Que si no se han suscrito. Se suscriba. Active las campanitas. Me acompañe. Me deje un comentario por ahí. Me pregunte lo que quiera saber. Si me quiere escribir a mi WhatsApp. O a mi Telegram. Lo puede hacer a través del... Más 9, 74, 7, 1, 39, 28, 50. Yo no tengo ningún problema con que me escriban. Más bien me siento contenta. Si me quieren escribir positivo bien. Si me quieren escribir negativo. Mucho mejor. Así que... Completamente atenta a sus comentarios. Aunque me tarde un poquito. Siempre le respondo. Y me gusta mantenerme en función de mi canal. En estos momentos. Para que usted se mantenga activado. Pueda conocer algunas calles. En la comunidad de Bargua. Dentro de Qatar. E interactuar conmigo. Como colaboradora de la salud en este país. Pero siendo también cubana. Un ser y un ente humano. Que también tiene sus bajas. Sus altas. Y sus motivaciones. Y ahora te voy a decir. Estoy súper que motivada. Porque. Empleando. La estrategia de mi profesor Garrett. Creo que. Mi vida puede mejorar mucho. Y es como. Siempre le digo. Hay miedo al cambio. Pero. Necesario el cambio. Y si Qatar. Necesita cambio. Pues nosotros cambiaremos con Qatar. Nada. Señores. Ya. Sin hablarles más. Tengan una excelente noche. Cuídense mucho. Me estoy tratando de orientar. Caminando. Y después le digo. Cuántos kilómetros recorrí. Ayer recorrí 5.11 kilómetros. Me sentí súper chévere. Y yo hoy caí. ¡Fum! Nada de preocupaciones. Todo concentrada. La mente se limpió. Hay que resetear la mente. Le recomiendo hacer ejercicio. De veras que sí. Yo no había comenzado. Pero. Ya estoy puesta. Bye señores. Bye. No hay nada más que. No hay nada más que comentar. Solo que creo que. Tendré que ir implementando. Algunas abdominales. Algunos saltingos. Porque. La panza me está creciendo. Y la boca no para. Entonces. Hay que equilibrar. Feliz noche. Bye bye. Recuerda. Ponle al corazón. Chao.